¿Cómo está? El versículo de hoy dice, me gozaré y alegraré en tus misericordias. Claro, cuente usted la bendición que Dios le da. No mire la problemática de todos los días. Recuerde, usted respira el aire que Dios le da, usted tiene el sol que Dios le da, usted tiene la noche que Dios le da, usted tiene el clima que Dios le da. Cuente las bendiciones de Dios. Y en medio de las dificultades, acérquese a Dios, acercate a Dios. Y Dios te va a llenar de su misericordia, porque Dios es un Dios que se deleita, que tiene placer en darnos su misericordia. Y al darnos su misericordia a través de la obra de Cristo en la cruz, vos vas a tener la alegría, el gozo, que solamente Dios puede dar. Que Dios te bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!